A todo corazón vuelvo contigo Ha tenido de dudas y tinieblas Ha caecido en dolor la peripecia Con las fuerzas vitales que me restan A todo corazón vuelvo contigo Pa' encontrarme de nuevo con la vida Expulsar de mi alma el desabrigo Al que se ha visto tan sometida A todo corazón vuelvo contigo Paso caer de angustias imprevistas De las que sin quererlo fui testigo Personaje central protagonista A todo corazón vuelvo contigo Predispuesto a vivir la vida plena Una diabana vida sin postigos Sin receros, temores ni cadenas A todo corazón vuelvo contigo Regreso del desierto estoy sediento Tengo urgencias de ti Te lo digo, ya sabes cómo son los sentimientos A todo corazón estoy devuelta En el amplio perfil de la esperanza Empeñado en vivir a rienda suelta Lo que queda de mí y mi circunstancia A todo corazón vengo dispuesto A encontrar en tu amor Una guarida Donde tenga ganas Para nuestros sueños Y toda insensatez Tenga cabida A todo corazón Con toda el alma Con euforia y temores Controlados Vuelvo airoso después De la batalla Con los cinco sentidos Renovados A todo corazón Vuelvo contento Con toda la emoción Recién nacida Más allá del dolor Y el sufrimiento A todo corazón Vuelvo a la vida Vuelvo a la vida Vuelvo a la vida Sigo queriendo como el primer día Con esta alegría con que voy viviendo Más que en el relevo de las cosas idas En la expectativa de los logros no es Como el primer día de un sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de un tamborinero Y el gemido austero De una letanía Como el primer día Sigo queriendo Yo sigo queriendo Valga la osadía Con la garantía de mis sobres sueños Es decir, empeños Porque toda vida vive el alma mía Como el primer día de seguir creyendo Como el primer día Como el primer beso Y el primer exceso de melancolía Como el primer beso 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 de melancolía